Oficiales de la Policía de Control de Drogas del Ministerio de Seguridad Pública incursionaron una vez más en la montaña para recorrer la zona sur de Costa Rica, donde erradicaron 112.253 plantas de marihuana que estaban distribuidas en 15 plantios que abarcaban un área de 10.799 metros cuadrados. Tal cual lo reportaron las autoridades de seguridad pública, se trata de la más reciente erradicación de marihuana que se efectuó en el sur del país y abarcó lugares como Puerta del Sol, Cerro Danta, Santa Rosa, Altamira, Volcán, San Jerónimo y Cerro Aguacatal. Estos poblados son ubicados en lugares remotos y de difícil acceso. Sin embargo, tras horas de ardua caminata en montaña, los agentes de la PSD junto con oficiales de la Dirección de Servicio de Vigilancia Aérea y de la Fuerza Pública llegaron a los 15 plantios donde se hallaba la droga. Una a una de las 112.253 matas de marihuana halladas fueron destruidas por los agentes de la PSD y de la Fuerza Pública. Esta es la más reciente erradicación que efectúan las autoridades, misma que llegan a sumar 1.945.912 plantas de marihuana erradicadas en lo que va del presente año.